John Fusso nos acompaña cada miércoles en estos recorridos musicales y hoy, en el Día de la Música Rara e Inentendible, hicimos un ranking pensando en esos temas. Arrancamos con el puesto número 10. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Y cuáles? Estas dos, Carlos G y Nicki Minaj. ¡N Nicki Minaj! ¡Ah, y ahora sí! Es Kusa. Con su amiga. ¿De qué mierda habla esta canción? ¿Qué es la tusa? Eso es el... ¿Es qué? La tusa. ¿La acidez? No, ¿cómo se dice en portugués, Marcela? ¿El luto? ¿Reflujo? No. No me hablen por un minuto y yo se... ¿Y por qué te agarras así? Porque es algo como... ¡Volocera! Escuchá. Escuchá. Chicos, ¿de qué hablas estas que estás dos rojas? ¿Es que si le ponen una canción? Me da depresión. Me voy a buscar, Tusa. Mirá si alguien que no habla español te dice, a ver, contame de qué habla. Escuchá. Claro. Una chica mala. Ay, qué hijo, mirá. Qué hijo, tío. Qué raro. ¿Qué raro? ¿Cómo se dice? ¿Qué raro? Extrañar. Extrañar. Tristeza. Una cosa acá que me oprime la almenza de la tusa. Es despecho. Claro, es como despechado. Ahora soy una chica mala. Escuchá. Pero si le ponen la atención, le da una depresión. Y ahí recuerda al tipo que le hizo mal. Claro, porque es tristeza, despecho, caño. Menos mal que está a costa para explicar. Dice. No, había que haber buscado qué significaba tusa. Acá es una palabra que no entendemos nosotros, pero... No tengo idea. Escuchá. ¿Eh? ¿Qué hijo ahí? ¿Quién? ¿Eh? Un shoot. ¿Eh? Sigue gastando la funda, dice. Sigue gastando la funda de los dientes. No, como los dientes. Debe ser, debe ser. Carol, chista. Y ni que mirá. Y las uñas de gata, viste. Ay, yo me pregunto cómo hacen cosas con esas cosas. Bueno, vamos. Les dije que eran temas de todos los tiempos. Esto lo auspice a John Fuss. Vamos al puesto número 9. Escuchen. Esto es bamboleo. Ay, me encanta. ¿De qué habla esto? No sé. El amor llega así de esta manera. Uno no tiene la culpa. Hasta ahí vamos bien. No tiene oración. ¿Y bamboleo? Hasta ahí vamos bien. ¿Y el bamboleo? ¿Y bamboleo? Claro. Por el ritmo santo. ¡Bamboleo! Porque bamboleo te gusta, me gusta. ¿Sabés lo que hacen estos chantas todos? Llega el amor. No, las palabras las riman. Buscan la rima de la palabra, pero... Yo me pongo siempre en la persona que no habla el idioma. Y vos tenés que buscarle una literalidad a la frase. Que no la tiene, un sentido. No la tiene la culpa. Eso. Me encanta. Amor de comprensión. Amor que en el pasado. Ese caballo de danza dan. Escuchá. 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 ¡Bamboleo! ¡Bamboleiro! ¡Bamboleiro! Me encanta. Porque en mi vida yo aprendí a bailar así. A vivir así, Fernanda. ¡Bamboleiro! 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 Ya, a ver. Porque en mi vida con la fe es de mi vida así. Escuchá, a ver. ¡Bamboleiro! ¡Bamboleiro! ¿Qué dijo el perdón de Dios? ¿Eh? Se lo dice a sí mismo en el espejo. Porque en mi vida... La fortuna del destino. El destino se ha desamparado. Destino desamparado. Pará, pará, pará. Yo te voy a decir algo. Lo mismo, soy yo. Cosa lee la letra, claro. Sí, cualquiera se da cuenta. Cosa tiene todas las letras. Te saco la letra. No, dice cualquier cosa. Vamos al puesto en una nueva y con esta los mato. Cosa que ustedes son tan profundos. No hay traducción para bamboleiro, bamboleira. ¿Viste? Acabo de buscar. No hay traducción. Escuchá. Con esta los mato porque Montaner usa una metáfora que dice de la semilla de mostaza. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo? ¡Ay, Dios! Es un pocho. ¿A dónde? En este tema, explícame qué tiene que ver en una canción de amor una semilla de mostaza. ¿Se acuerdan de esta? No. No. Yo no. Chávez se van a recordar. Viene del alma se llama la canción. Espera en la semilla de mostaza. ¿Tú conoces mi angustia? ¿Conoces la angustia? ¿Conoces desde luego mis debilidades? Y aunque me escondas en lo oscuro, no me oculto de ti. ¿Ale dijeron hay que usar la palabra mostaza en la canción? No. Para que no se conviene el verso. No, tiene que ver con la religión eso. Era una apuesta. Le jugó una apuesta a un amigo. Escuchá. No, no, no. Lo tiro y voy a ver con la religión lo que puso. ¿Se pareció? ¿Tú? De tu mal de sentimientos me has bañado y la vida me has escrito. Ahí viene, a ver. Porque adorarte se me viene del alma y me mora el compararte. ¿Te compara con? Parece una semilla de mostaza. ¡Un aplauso, chicos! ¡Un aplauso, chicos! Espera, espera, escucha, espera. Reboinalo eso. Ni pies ni cabeza. Para, escucha. No lo conocía. A ver, ¿qué hay que meter en una canción de amor? No, ni idea. Parece una semilla de mostaza. Está río. En realidad, parece... La palabra mostaza es. ¿Saben por qué es la metáfora? ¿Por qué? ¿Por qué chiquitito? Está bien, pero... ¿Semilla va? ¿Mostaza? El amigo tuvo que pagar un asado tremendo. ¿No llegaste? ¿Es religioso? La Biblia dice, el reino de los cielos se parece a una semilla de mostaza. ¡Ay, menos mal! No te comas el verso, mostaza. Claro, y él es evangelista. Claro. Pará, Marcela. Él mete mucho... Vos, imagináte una persona que no habla el idioma que viene tratando de, como nosotros el inglés, tratando de dedicar las palabras. Y vos en la mitad de una canción te dicen, semilla de mostaza. No, no. Si no sabés la Biblia, no, no tenés por qué saber. Para mí es la palabra mostaza, porque si hubiese dicho semilla de trigo... O semilla de amor. De amor. Claro. Pero mostaza. Bueno, pero es un parro... Una parábola bíblica. Y a lo bonita que es la parábola. Dice, el reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que el hombre sembró en el campo. En realidad es la más pequeña de las semillas. ¿Viste que era pequeña? Pero cuando crece es la más grande de las organisas. Y se convierte en un arbusto, de tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse a sus ramas. Que lo explique, entonces. Claro. Vamos al puesto número 7. Canciones inentendibles, a ver. Santa, Marcela. ¿Vive en Córdoba? Wilkins. Tiene un castillo en Córdoba. ¿En serio? ¿Pero de la canción de qué habla? ¿Tope de Caracol? ¿De qué? Sí. ¿Qué dice? Escucha. Tiene una letra buenísima. No, no. Sí. La letra... Escucha. La guata. La guata. La panza del consul. De la panza. Guata. Guata. Todos decimos cualquier cosa acá. ¿Tú qué? Es libre acá. Escucha. La guata de la panza del consul. Báinala así. Guata. ¡Yepa! Esta me da la Prado, no sé por qué. Con la cintura muévela. Con la cadera muévela. Si lo que quieres es bailar. Si lo que quieres es gozar. Si tú quieres bailar. ¡Hey! Sopa de Caracol. ¡Hey! Batma del consul. Pero no tiene sentido nada. No, pero es algo de la sopa. Pero no importa. Te hace bailar. Te hace bailar. ¿Ustedes comieron caracoles alguna vez? Sí. Sí, yo de chica comí. Con chichilo comí. Sí, yo también. Bueno, canciones inentendibles auspiciadas por John Fuss. Vamos al puesto número 6. Este es el quilombo que se armó en su momento. ¿Se acuerdan que había una denuncia contra Ricky Martin porque decían que María era la cocaína? Claro. Que era la droga. Esa. Blanca como el día, pero es veneno si te quieres enamorar. Ricky decía, Ricky decía, no. ¿A quién se le ocurrió que María la cocaína? En Centroamérica le dicen María porque las... ¡Ah, qué horror! Hay un tema elegante que lo que es que dice... ¡Qué horror! Salí de caravana fumando María. Sí. ¡Qué horror! Eso es marihuana. Es marihuana. Hice lo mismo entonces. Mirá cómo conozco. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Pero si a vos te agarra alguien que dice... Una síntesis de esta canción. Tres palabras. ¿Cómo estás mirando la letra? Tres palabras. Llega el momento. Caen las murallas. Va a comenzar la única justa de las batallas. Claro. Ya. Va a comenzar la única justa de las batallas. ¿Qué es la única justa de las batallas? ¿Me das cuenta que buscan la rima pero no? Eh, no, no. Y vuelves al juego y la pasión se enciende. Ahora vamos con todo. Te acompaña la suerte. Suerte. Eso es en... Mira, mira. Ay, ¿qué dijo ahí? Y es en africano debe ser. Guaca, guaca. ¿Guaca, guaca? ¿Sabe que esto es africa? Igual puede ser cualquier cosa. No, es un... Es como cuando te hacen un tatuaje. No, le hicieron un juicio por esta canción a Shakira. ¿Te robó a alguien? Está robada, creo, de una canción boliviana. Ah, mira. Dice por plagio. Sí. Esto es como... Ay, me tatué vida en chino. Y después le dicen... No, es culo, querida. Puede ser que dice culo, culo. No, dice culo, culo. Es caca. Guaca, guaca es vengan, uscan. Ustedes, dice. Ah, ¿ves? Pero se va a corroborarlo. Guaca, guaca. Tendrían que decir vengan, vengan. O ustedes, ustedes. Camón, camón. Camón, 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 camilio. Bueno, hay canciones, chicos. Zangalegua quiere decir quién te llamó. Y pues... Ya. Vamos. Porque esto es africa. Zangalegua. 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 ¿Eh de qué? El piqui piqui. El piqui piqui. Me encanta el piqui piqui. Yo la llamo ella me dice goodbye. Y cualquier cosa. Piqui piqui luna. Cualquier cosa. Bifica. Hola, júlio. Les digo nena como tú ya no ay. Dice que tiene novio perdón. Pero yo no le creo. Se acuerda de esta canción que estaba en todos lados. Horrible. Bailaba en piqui piqui pique. Y lo que yo quiero es bailar contigo en alta, pero yo no puedo No puedo ¿Se acuerdan de esta? No, pique, 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 pique Claro, pique en inglés es como... ¿Qué? Muy meticulosa, prolijita Ah, sí Claro Ah, por eso Por eso, claro Demasiado pique, demasiado finoli Claro, no finoli, pero sí, como muy, muy... Muy quisquillosa Quillosa, meticulosa, sí Y anda a meter quisquillosa en una canción Demasiado quisquillosa Bueno, vamos a un himno de las canciones inentendibles Un temazo, temazo Escuchen, Lamento Boliviano Sí Explícame Ah, bueno El borracho y loco ¿De qué están hablando? Me encanta este tema Sí, pero bueno ¿De qué trata? No me importa Hace un dibujo de lo que trata Hace un dibujo, dale No me importa ¿Me quieren agitar? Soy como una roca Palabras no Y eso que no nos metimos en el rock profundo Imaginate si analizáramos algunas letras Pero ellos habían dado una explicación de esta canción alguna vez, me parece Yo estoy aquí Lo que pasa es que más allá de que le explique la banda A vos te tiene que llegar algo Es como explicar un chiste Claro Voy a buscar Igual es un temazo este Mucho sexo tienen los selanitos bardes, chicos Este fue uno de esos Vamos a los selanitos Mira Ahí viene Yo estoy aquí Borracho y loco Borracho y loco Y mi corazón idiota Siempre brillará Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré Te amaré por siempre Nena, no te peines Nena, no te peines en la cama Y ve No, 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 no Dejan los pelos ahí Tienes razón Pero Y los viajantes Y los viajantes Los piojos Bueno Vamos, hay mucho más Esta sección debería ser semanal, chicos Temas inentendibles Es un poco como este programa también Inentendible Un himno de las canciones inentendibles a nivel mundial fue esta Puesto número 2 Presentada por John Fuss El Gangnam Style Nadie puede explicar al día de hoy De qué habla esta canción Qué estrés Sí, era una manera de bailar Un baile Ay, el barrio Pero no hablaba de caballos Qué sé yo Porque aparece como cabalgando Es el paso Me violenta la gente que baila esta canción y que la bailaba Me lleva a un lugar muy oscuro mío Bueno Esto se dobló muchos idiomas, todo Aparte no fue como récord de reproducción Récord en YouTube, sí, de todos los tiempos Que es una locura A ver Es como acá se dice cheto Sí Bueno, es una forma, el estilo de la gente de esa zona De Teúl que vive la gente más rica Por eso en el video, él está en ese lugar El estilo de esa ciudad Es una ciudad, dicen ¿Qué sos, explicadora oficial de la canción? No, busquen internet Es un distrito del sur de Seúl Escucha Opam 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 Gangnam Style Todos bailamos esto, chicos Vamos, vamos El caballito El caballito El caballito Y ahora sí Ha pedido al público El himno de las canciones Inentendibles Sí, sí Inentendibles Sí Que hasta el día de hoy se siguen cagando a risa Preguntándose Qué mierda cantábamos Son ellas Ay, este es mi tema Las ketchup Que hace poco tiempo me enteré de dónde robaron esto ¿Dónde? ¿En serio? Explícalo, bebé Es la mala pronunciación, digamos, en castellano O en inglés, mejor dicho Es la castellanización Claro, de Rapper's Delight ¿Qué? ¿Vieron ese tema de rap tipo hip hop que dura como 15 minutos? De Rapper's Delight Sí, de Rapper's Delight Eso, deformado, es esto ¿De G? Sí Después buscálo, Ville Qué sagri Claro, viste que el español A todo lo Las palabras en inglés Españolizan Claro Hace Hap De G Es eso Había un pasito, ¿no? Ah, yo podría sacar temas tranquilamente Tranquilamente De G Ha De G Este era bien Si pasemos el Tres y Chapman de Maju Es como el de las Hace Hap De G Este es el tema original, ¿ves? Claro Hace De G Ha De G Ah Bueno Me encanta esta canción Pasado por el tamiz de un productor español Quedó en las ketchup Me encanta Cantaron cualquier cosa Genial Es espectacular Escuchá Caminando Diego tiene chulería No sé qué dicen No importa Las ketchup, granito, mostaza Faltó mayonesa hoy Faltaron las ventanas Y el DJ Porque dice que el DJ lo conoce y le toca la canción que le gusta Y la baila Y la canta Y la canta Y la canta 9 y media Es genial, maravilloso ¿Qué dice Willy de qué? Willy de Pig Willy de Pig Willy el chancho Willy de Poo sería Willy de Pig Temazo Es inglés británico, chicos No tiene nada Sí No tiene nada Y la canta Me encanta Escuchá Seria la canta Es un tema La música es algo serio, chicos ¿Tenemos que cantar o no? No, mucho Ya lo dobla Canta arriba de la pista Gol de Ray-Ban Oh, like a Ray-Ban You'll be mine I love you All that you can say Years don't come, it's to leave Words don't come, it's to leave Forgive me Where you can say, baby Baby, can I hold you tonight Baby, if I go, you're driving Uh, like a Ray-Ban You'll be mine Bueno, hasta que el repaso junto a John Fuss Caminando Historias John Fuss You're right I'll be mine Bye Bye